He hecho un crucero en el Valiant Lady de Virgin Boyas y la experiencia ha sido espectacular. ¿Queréis verlo? En este vídeo os voy a enseñar cómo ha cambiado las normas de juego Virgin con Wi-Fi, restaurantes y especialidades incluidos y refrescos incluidos y tremendas fiestas a bordo. ¡Suscríbete al canal! Sí, es un barco con mucha fiesta y ambientazo, pero es mucho más que eso, es un concepto completamente distinto de cruceros donde no se aceptan niños a bordo. Además, está incluido en el precio todos los restaurantes temáticos, las bebidas básicas, internet Wi-Fi y las propinas. En Virgin Boyas muchas cosas se hacen de forma distinta y os lo voy a explicar a lo largo del vídeo. Como veis, la fiesta al zarpar empieza con reparto de champán, música disco y animadores dándolo todo en la piscina. Fijaros en el tipo de público que hay, de una media mucho más joven que en otros cruceros. Esta es la piscina principal, que no es muy grande, pero es que aquí se usa para refrescarse con una copa a la mano, sin niños chapoteando alrededor. Este bar en la cubierta superior ofrece ensaladas, nachos y otros picoteos, junto a la zona VIP Richard Rooftoops, reservada para pasajeros de Switch. En el lado contrario es la zona de fumadores. Esta es una segunda zona de piscina, como veis, con asientos dentro, pero además con una zona de ejercicios al aire libre. Y más arriba está el circuito para pasear o correr. En este lateral de la zona trasera superior hay un box de CrossFit, un ring de boseo y otros aparatos deportivos. Un poco más atrás está una zona más relajada. La mini pista deportiva estaba ocupada con el deporte de moda, Pickleball. La zona de popa es un remanso de paz si quieres huir de las sesiones disco de la piscina principal. Aquí, toda la borda es un gran sofá rojo y en el centro, esta red a la que pueden subirse los más atrevidos para ver la estela del barco. Subo a la terraza más alta, donde se hacen sesiones de yoga por las mañanas y se puede hacer topless el resto del día. En esta zona, hay cabañas que puedes alquilar para pasar el día con más privacidad. En las cubiertas superiores cerca de las piscinas hay dos zonas de gimnasio. Esta es Build and Balance. Y esta, Barn and Bike. Las dos tienen cristaleras hacia el mar y hacia la piscina, y si quieres asistir a una clase dirigida por un entrenador, también están incluidas en el precio. Entramos a The Galley, que es un mercado gastronómico. En las entradas tenemos varias neveras con tuppers y fruta que puedes coger y consumir ahí mismo, o llevártelo a la piscina, habitación o donde quieras. Puedes servirte refrescos de cola, Fanta, agua y zumos libremente, al igual que café y té. Este sitio, además, está abierto prácticamente todo el día, y si no tienes comida en tuppers para llevar a donde quieras, puedes venir a desayunar más allá de las 11 y hay comida, venir a comer más allá de las 3 y también hay comida. Prácticamente hay comida disponible por todo el barco en todo momento. Además, puedes reservar un brunch en cualquiera de los restaurantes de especialidades todos los días e ir probando cosas distintas. Cuando grabé estas imágenes, era la hora del desayuno. Por eso veréis bagels, dulces y tostadas. A la hora de la comida, el menú cambia y cada mostrador ofrece un tipo de comida. Ensaladas, sushi, hamburguesas, tacos, noodles, tostas, helados y postres. No es como un buffet donde la comida está preparada y te la sirves. Aquí te preparan lo que pidas al momento. El menú no cambia en toda la semana. Por eso, como he dicho antes, la idea es que alternes los desayunos y comidas aquí con los brunch en los restaurantes temáticos. Y es que los horarios en Virgin son muy diferentes. A varias escalas se llega por la tarde, así que se puede desayunar muy tarde, hacer un brunch o coger un tupper. The Galley tiene esta fantástica terraza en popa. En un lateral de The Galley está el restaurante de barbacoa coreana Gambae. Es una experiencia realmente divertida, en la que se comparte una mesa de seis comensales y el cocinero no solo te ayuda a cocinar en la brasa central, sino que organiza juegos en grupo. Y el que pierde toma un chupito. Así que el ambiente en el restaurante es por momentos de risas y gritos. Recuerda, todos los restaurantes del Valiant Lady están incluidos en el precio. Solo tienes que reservar día y hora. Estas son las otras zonas de The Galley que nos faltaba por ver. Bajamos a la cubierta 7, donde encontramos este pequeño atrio roundabout en el centro del barco. Una de las actividades mañaneras es colorear una parte de este cuadro a tu gusto. A un lado del atrio está esta cervecería. Y a continuación, la heladería con estas delicias. En esta cubierta podemos salir a las terrazas laterales, donde se está así de bien. Si seguimos hacia atrás, llegamos a la pizzería, que abre prácticamente todo el día y donde no hay pizzas precocinadas, sino que la preparan al momento a nuestro gusto. La podemos comer dentro, en esta estupenda terraza, o pedirla para llevar. Volvemos al atrio roundabout y por la banda derecha del barco hacia atrás, encontramos el mostrador para reservar futuros cruceros, el de atención al cliente y algunas zonas de estar, que dan paso a la cafetería Grounds Club. Estos cafés, al igual que las bebidas alcohólicas, sí que son de pago. Los dulces no. En The Social Club hay perritos calientes, pretzels, batidos y otros caprichos fotogénicos en un entorno informal donde puedes jugar al air hockey o a juegos de mesa. Al fondo podéis ver la sala de videojuegos, y enfrente está el bar The Loose Cannon, de estilo náutico donde suele haber música en directo y cócteles entre juegos y risas. Seguimos hacia Popa, pasando por esta tienda bohochic, y llegamos a The Dog House, uno de mis lugares favoritos del Valiant Lady. Me encanta su decoración suave, con muchas plantas y asientos muy cómodos. Este grupo latino tocaba habitualmente por las tardes grandes éxitos. A continuación está la escalera al restaurante de Wake, a la que volveremos luego. Ahora cruzamos la cubierta para pasar por esta agradable barra, y salimos a la maravillosa terraza The Dog, que amaréis como amé yo. Como veis, hay comodísimos sitios en los que tumbarte, desde los que puedes pedir que te traigan unas tapas riquísimas que sirven solo aquí, y cualquier bebida, incluso aunque sea una Coca-Cola que está incluida en el precio. Realmente, aquí te sientes como un rey. Una noche, se organiza un avistamiento de estrellas mientras una persona cuenta historias sobre las constelaciones. Es una experiencia muy relajante y romántica, no todo van a ser fiestas. Volvemos a la escalera de acceso al restaurante de Wake, cuya estética retro neoyorquina está llena de brillos y glamour. Aquí puedes pedir un filet miñón o una dorada a la sal, y no te costará ni un euro. Volvemos al Atrio Rundabout, pero ahora vamos a ir hacia Proa, y lo que nos encontramos es The Sip, un elegante bar dedicado al champán, pero que también sirve el té de la tarde con toda la parafernalia inglesa. Ambas cosas, eso sí, con coste. Como en todos los cruceros, en Proa está el teatro, aunque este, llamado The Red Room, es bastante especial. Puede albergar espectáculos al estilo tradicional, como estáis viendo, pero sus gradas son retráctiles y pueden configurarse para dejar una pista en medio donde dos bandas callejeras tienen un emocionante enfrentamiento. Junto a The Red Room está The Groupie, un local con varias salas de karaoke privadas para divertirte con tus amigos. Y bajamos a la cubierta 6 por Proa, para encontrarnos con el casino, no muy grande y que tiene esta salita aislada para fumadores. Desde el casino se accede a una de las salas más importantes del Valiant Lady. A través de este alucinante y fotogénico pasillo, entramos en The Manor, la discoteca del Valiant Lady de dos pisos, cuyas veladas comienzan siempre con un show muy loco, bien de la drag queen o bien de los bailarines y acróbatas del barco. La primera noche hay una fiesta del pijama, aunque la noche más loca es la Scarlet Nigh, pero de eso hablaremos luego. Seguimos en la cubierta 6 y a continuación del casino está el atrio con varias tiendas y servicios a su alrededor, como el estudio de tatuajes Squid Ink, donde te puedes llevar un recuerdo en tu piel para toda la vida. En el propio atrio hay actuaciones de solistas, pero detrás, el bar on the rocks es un auténtico punto de encuentro, donde se organizan trivials por las tardes, pero también conciertos que crean una gran conexión entre el público y la banda de rock. Por un lateral, pasamos una zona de tiendas con primeras marcas y merchandising de la compañía para llegar a Extra Virgin, el restaurante italiano del Valiant Lady. Como veis, no se trata de un italiano tradicional, sino de una versión moderna, con platos que van desde las alcachofas crujientes a la lubina a la brasa, pasando por gnocchis con setas y espinacas y espaguetis con almejas. En el otro lateral hay más tiendas y accedemos al restaurante The Test Kitchen, para mí, una experiencia gastronómica brutal muy muy recomendable. Con aspecto de laboratorio y diversas formas de sentarse, en The Test Kitchen te espera un menú cerrado de unos 6 platos que te hacen viajar por diferentes texturas, técnicas y sabores de la cocina moderna. Para mí, fue la mejor experiencia gastronómica a bordo. Antes de que os enseñe la fiesta Scarlet Night y el camarote, nos queda la cubierta 5, donde hay dos importantes restaurantes, el spa, que no pude grabarlo, y la entrada al barco con mostradores de atención al cliente, o sailors, como nos llaman en Virgin. El restaurante mexicano Pink Agave es muy acogedor y sensual, con una luz tenue y colores oscuros. Los platos van mucho más allá de los tradicionales tacos y guacamole, como puedes ver. Esquites, camarón amarillo, cochinita pibil y mucho más. En Pink Agave también puedes probar los mejores tequilas y mezcales, o al menos, acompañar la cena de un cóctel margarita. Al otro lado está Russell Dassel, un divertido restaurante de comida norteamericana que está abierto prácticamente todo el día, y que ofrece unos platos tan extraños para un europeo como sabrosos, con especial atención para los veganos. Y hasta aquí las instalaciones públicas del Valiant Lady. Vamos a ver cómo es la cabina. Los camarotes son bastante especiales y no se parecen a nada que hayamos visto antes en otros cruceros. Inicialmente, la cama se convertía en un sofá esquinero de día, y eso explica la ausencia de mesillas y esa base negra a un lado de la cama. Ahora está en modo cama todo el día, salvo que pidas que la conviertan en sofá. El escritorio es muy sencillo, con mueble bar pero sin cajones, aunque como veis, siempre hay jarras de agua gratis disponibles. Con una tablet se controla la iluminación, temperatura y apertura y cierre de cortinas. El armario solo tiene una puerta para la zona de estantes, el resto se cierra con una cortina. El baño es bastante compacto pero muy funcional. Y en el balcón, esta fantástica hamaca ayuda mucho con la sensación de vacaciones, sobre todo con puestas de sol así. La tablet tiene varios modos de iluminación para relajarse, hacerse fotos o ponerse sexy. El modo Get It On cierra las cortinas, pone una iluminación cálida y hace sonar esta melodía. En los puertos donde hace falta, como aquí en Ibiza o en Marsella, hay un servicio continuo de sattles gratuito. Al principio del vídeo ya visteis algunas escenas de una fiesta loca en la piscina. Es la Scarlet Nile, donde todo el mundo se viste de rojo y da rienda suelta a su lado más fiestero y desinhibido. Un pulpo hinchable preside la piscina mientras la multitud baila el ritmo que marca el DJ del otro lado. Sobre medianoche, la fiesta se traslada a la discoteca de Manor. ¿Qué os parece Virgin Boyas y el Vallean Lady? Para mí ha sido una experiencia súper recomendable y pese a las dudas que tenía antes, Virgin Boyas se ha convertido en una de mis navieras favoritas para viajar en pareja o con amigos. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dar like y suscribiros al canal para no perderos los vídeos que voy subiendo sobre nuevos barcos, consejos y otros contenidos como shorts.